Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cuál será el próximo gigante de la inteligencia artificial. Durante estos dos últimos años todos hemos estado pendientes de OpenAI y su chat GPT, pero mientras tanto un silencioso gigante ha estado creciendo entre las sombras. Hoy vamos a hablar de Antropic, una empresa que está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial de una forma que muy pocos esperaban. Y es que la historia de Antropic parece ficción. Un grupo de los mejores cerebros de OpenAI deciden un día que hay una forma mejor de hacer las cosas. Y bueno, pues exactamente eso es lo que pasó en 2021, cuando los hermanos Amodoy y otros ejecutivos decidieron emprender su propio camino. Lo que nadie esperaba es que en apenas tres años se convirtiera en uno de los mayores competidores en el campo de la inteligencia artificial. La última jugada de Antropic desde mi punto de vista ha sido magistral. Han lanzado lo que han llamado el protocolo de contexto de modelo o MCP. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Imagina que hasta ahora los asistentes de inteligencia artificial eran como bibliotecarios inteligentes pero encerrados en su biblioteca. Con MCP es como si les hubiésemos dado la llave de todas las bibliotecas y además permitiésemos que hablase con otros bibliotecarios. Este sistema permite que Clot, el asistente estrella de Antropic, pueda interactuar directamente con aplicaciones de escritorio y acceder a nuestros datos en tiempo real. Es como darle superpoderes a un asistente que ya era increíblemente capaz. Y lo mejor es que lo han hecho de código abierto permitiendo que cualquier desarrollador pueda mejorarlo y adaptarlo para sus necesidades. Así que preparaos para aplicaciones increíblemente interesantes en las próximas semanas. Tengo que hacer una confesión. Y es que hace unos meses decidí darle una oportunidad a Clot en mi trabajo diario. Aunque siempre he sido un fiel seguidor de ChagPT, siempre he remarcado que no me caso con ninguna compañía. Al principio, bueno, pues fue por curiosidad, pero rápidamente me he dado cuenta de que había algo diferente en ese modelo. Mientras otros asistentes a veces divagan o se pierden en las instrucciones, Clot parece entender perfectamente qué es lo que necesito y cuándo. Por ejemplo, hace unos días estaba trabajando un algoritmo de Python particularmente complicado para el canal. Y Clot no solo me ayudó a crearlo de cero y funcionando a la primera, cosa que es bastante extraña, sino que me explicó cada pasito de una forma que nunca antes había experimentado con un asistente. Fue como tener un mentor experto sentado a mi lado, alguien que no solo me resolvía los problemas, sino que me ayudaba a entenderlos mejor. La historia de Antropic comienza como muchas de las grandes historias de Silicon Valley, con una visión diferente del futuro. En 2021, los hermanos Darío y Daniel Amodey, junto con otras brillantes mentes de OpenAI, decidieron que era hora de replantearse cómo desarrollamos la inteligencia artificial. No querían solo crear otra empresa de inteligencia artificial, querían establecer un nuevo estándar de seguridad y ética. Imagina que estabas construyendo el coche más rápido del mundo, pero en lugar de centrarte únicamente en la velocidad, te obsesionas con hacer que sea lo más seguro jamás creado. Así es como Antropic aborda la inteligencia artificial. Desarrollaron algo llamado como inteligencia artificial constitucional, que es como darle a la inteligencia artificial un código moral integrado desde su nacimiento. El equipo creció rápidamente, atrayendo a algunos de los mejores talentos del sector. Jan Leic, otro ex empleado de OpenAI, se unió para liderar el equipo de seguridad. Es como si estuviesen construyendo el Dream Team de la inteligencia artificial ética. Pero lo más interesante no es quiénes se unían, sino por qué lo hacían. Compartían una visión de que la inteligencia artificial podía ser potente y segura al mismo tiempo. Lo que hace Unicantropic es su transparencia. Mientras otras empresas guardan sus secretos bajo llave, ellos publican regularmente todas las investigaciones sobre inteligencia artificial. Es de alguna forma como si nos estuviesen diciendo «Oye, estamos todos juntos en esto, así que vamos a hacerlo bien». Aunque parezca mentira, esta filosofía no ha tardado en llamar la atención de los grandes tecnológicos. Por ejemplo, Amazon y Google no solo han visto el potencial de Antropic, sino que han visto el futuro de la inteligencia artificial. Las inversiones han comenzado a llegar y no hablamos de pequeñas cantidades. Solo Amazon se ha comprometido con 8.000 millones de dólares. Es como si hubiesen encontrado el santo grial de la inteligencia artificial y todos quisieran ser parte de ello. Pero lo más fascinante es cómo han mantenido su rumbo a pesar del éxito. Mientras que otras empresas corren para lanzar nuevos modelos sin pensar lo más rápidamente posible, Antropic mantiene su enfoque metódico y cuidadoso, a pesar de que lo hacen bastante deprisa. Es como la tortuga y la liebre, pero en este caso la tortuga está ganando terreno constantemente. Y aquí lo más interesante, su enfoque está funcionando. No solo están desarrollando una inteligencia artificial más segura, sino que están demostrando que la seguridad y el rendimiento no son excluyentes. Sus modelos están superando a la competencia en múltiples pruebas, hasta el punto que en mi experiencia personal se han colocado como líderes. Y cómo no, hablemos de la joya de la corona, Claude. Si los modelos de inteligencia artificial fuesen coches, Claude sería algo así como un Mercedes que además puede volar. La última versión, Claude 3, viene en tres sabores. El Haiku, Sonnet y Opus. Es una familia de asistentes cada uno con sus propias fortalezas. Haiku es el modelo más pequeño de los tres que permite inferencias bastante baratas. Luego tenemos a Opus, que es el más completo, el más grande, que se supone que es el que mejor escribe. Y curiosamente luego tenemos a Sonnet, que se suponía que era un híbrido entre los dos, pero que está resultando dar mejores resultados que Opus. Lo más impresionante que tienen estos modelos es su capacidad de procesamiento. Mientras que otros modelos se ahogan con textos largos, Claude puede procesar documentos de hasta 75.000 palabras sin perder el hilo de lo que está hablando. Es como tener un asistente que puede leer y entender una novela corta, pero de una sentada. A diferencia de otros modelos, Claude puede hacer caso de las instrucciones a pies juntillas. No tiene esa mala tendencia de empezar a ignorar las instrucciones que le das a partir de los 10 minutos de conversación. Pero lo que realmente distingue a Claude es su capacidad para entender y emular emociones humanas de una forma bastante natural. No es solo un procesador de texto glorificado, es un asistente que realmente parece entender el contexto y las pequeñas sutilezas de la comunicación humana. Y todo esto mientras mantiene firmes límites éticos, rechazando automáticamente cualquier tarea que pudiese ser perjudicial. Solo hay que ver los últimos episodios de 10 minutos con Sammy para ver esta diferencia. El futuro de Antropix está escribiendo con números que no parecen reales. Amazon no solo ha invertido 8.000 millones de dólares, sino que ha forjado una alianza estratégica que va mucho más allá del dinero. Es como si hubiesen conseguido no solo el combustible para su cohete, sino también toda la infraestructura de la NASA para lanzarlo. Esta colaboración incluye el uso de los servidores de Amazon AWS y los chips especializados de Amazon, el Trenium y el Inferentia para los entrenamientos y las inferencias de los distintos modelos. Pero lo más interesante es cómo están usando estos recursos, porque no solo están construyendo modelos más potentes. Están creando toda una infraestructura para el futuro de la inteligencia artificial segura y ética. La verdad es que tal y como está ahora mismo, el futuro parece brillante. Darío Modey, el CEO, en una carta abierta que leímos hace unas semanas, habla de poder comprimir 100 años de avances científicos en una década. Imagina poder resolver algunas enfermedades, aumentar significativamente la esperanza de vida humana o resolver el cambio climático. Sé que parece muy ambicioso, pero la verdad es que con el respaldo que tienen y el enfoque que están siguiendo, no sabemos lo que pueden llegar a hacer. Y así llegamos al final de esta historia que en realidad es solo el principio. Antropic nos está mostrando que el futuro de la inteligencia artificial no tiene por qué ser una carrera desenfrenada hacia lo desconocido. Puede ser un viaje cuidadosamente planificado hacia un futuro mejor para todos. ¿Puedes imaginarte cómo será el mundo dentro de 5 años con empresas como Antropic liderando el camino? Si te ha gustado este viaje por el futuro de la inteligencia artificial, no olvides dar a like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres apoyar más contenido como este, recuerda que tenemos Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos explorando las fronteras de la tecnología que está cambiando el mundo. Un saludo. Chao. Losbastas. Los أناis domina, listos todos preparados. La arte, nuestra pasión, el mundo ha cambiado. Nos quieren engañar con circuitos de colores. Pero Sammy está aquí, ganando a los mejores. Los en los ma Rubyんですa, todos Japanese está preparado. La arte, nuestra pasión, el mundo ha cambiado. Nos quieren engañar con circuitos de colores.